Escléctico, wow, wow, wow Yeah, vamos a dar una clasecita de cómo se hace la baña Agárrense de ahí, dale, yeah Piles de putas yo tengo encima de mi Mercedes El dinero a diario sube, sube, a mí me llueve Papeletas que no son de 10 sino de 100 Que se alejen, falsos panas que no me convienen Piles de putas yo tengo encima de mi Mercedes El dinero a diario sube, sube, a mí me llueve Papeletas que no son de 10 sino de 100 Que se alejen, falsos panas que no me convienen Así me gusta que se vienen cuatro